El año de la pandemia Ya va a ser un año que la buscamos. Me gustaría hacer algo, no sé qué, ni cómo. ¿Por qué me hacen esto? ¡Córrele, pinche güera! Pues son problemas. No sabe ni lo que busca, ni lo que está haciendo. Claro, claro, claro. ¿Cómo es? ¿No te querías venir? No entiendes cómo es aquí. No es él, jefe. No es él. 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 Gracias.